En Nicaragua, la mayor referencia de un programa que narra, describe y está en las mejores jugadas es 8 Deportivo. La pasión, la entrega, la abnegación de un equipo de trabajo a toda hora del día. Nos levantamos pensando en cómo estuvimos el día de ayer y cómo vamos a estar en las próximas horas, y que si realmente hicimos un buen trabajo. Algunos podrán decir que es fácil llegar a este nuevo aniversario, pero no cualquiera vence los desafíos con una firmeza indestructible. Nos hemos ido adaptando a ese ritmo, la gente quiere la inmediatez, la gente quiere un buen contenido, pero la gente también quiere la veracidad de una plataforma, porque hoy día cualquier persona puede abrir una página y empezar a informar. Pero, ¿cuáles son las páginas que realmente son confiables? Y en el plano deportivo, 8 Deportivo es muy confiable. En TN8 es parte de su grilla, con un programa estelar a las 5.30 de la tarde de lunes a viernes, y de acuerdo a monitoreos, se ha posicionado en el público, logrando grandes niveles de audiencia, incluso alcanzando la preferencia internacional. Y no solo en la televisión nacional, nos posesionamos por todos estos años, sino que empezamos un proyecto digital allá por 2010 con el boom de Facebook en Nicaragua, y Facebook sigue siendo la red social de más usuarios en este país y nos comprometimos en consolidarnos. Por las cámaras de 8 Deportivo han desfilado las más grandes glorias deportivas de Nicaragua y el mundo, e incluso ha catapultado a muchos prospectos. ¿A quién falta entrevistar? ¿A quién falta entrevistar? Si entrevistamos a Manny Pacquia o a Floyd Mayweather, a Román González, a Maitrao, a Bryce Harper. Siempre va a hacer falta entrevistas grandes, ¿no? Y estamos en una etapa donde queremos seguir creciendo, queremos seguir teniendo esa confiabilidad al público, y queremos ir construyendo con el tiempo entrevistas. Las entrevistas grandes es cuando la gente quiere ver qué reacción hay de esa persona, porque es el momento indicado. Su director comparte cuáles serán los proyectos a futuro. Tener un talento del sexo femenino. Ojalá que tenga el tiempo, ojalá que yo tenga la disposición, y que mi equipo también esté conectado con esa idea para tener una persona del sexo femenino aquí que trabaje bajo la filosofía de ocho deportivos, ¿no? Recordó que el programa inició en la época análoga y tenían que esperar el noticiero del siguiente día para publicar una noticia. Esos fanáticos que te dicen, hace 15 años que te veo. Levi, te miré cuando pesabas 98 libras. Entonces, eso como que te da una inyección de ánimo para seguir. En los 28 años han transmitido béisbol nacional, boxeo, por 10 años se convirtieron en la casa de la NBA y hasta artes marciales mixtas han narrado, pero siempre están preparados para lo que venga. Así con esa determinación vendrán más décadas, con las mejores jugadas, estadios llenos y la vocación inalienable por informar con responsabilidad. Le tira y conecta un patazo elevado, largo por el jardín derecho, la pelota se está elevando, se está elevando, se va, y mándenle un email a esa pelota que no regresa más. Se quedaron en el terreno, los medias rojas de Boston. Les informó Oscar Morales.